Y otro de los temas también a abordar en el día de hoy tiene que ver con el Consejo Liberante de Patagones en donde se estará llevando a cabo el acto de apertura de sesiones ordinarias, periodo 2022. Primero, y por supuesto lo vamos a hablar con el presidente, con su presidente del Consejo Liberante, Julio Constantino. Primero saludarte, Julio. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, aprovecho también para saludar a toda tu audiencia. Un gusto estar con ustedes. ¿Hoy se va a estar realizando el acto de apertura? Así es. Hoy es la sesión de apertura de las sesiones ordinarias del presente periodo 2022 que por ley orgánica debe comenzar en marzo y finalizar en noviembre de cada año donde, bueno, los distintos cuerpos legislativos, municipales, provinciales y nacionales inician sus labores dentro de lo que son las sesiones ordinarias. Nosotros en el día de la fecha, ahora a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar comenzando esta sesión en donde el plato principal de la sesión, luego de todo lo protocolarizamiento del pabellón nacional, entonación del himno nacional, etcétera, estarán las palabras del señor intendente municipal, obviamente haciendo José Luis Sara, haciendo un reconto de lo hecho seguramente en el año 2021 y con los planes que tiene para este año 2022. Lo importante de estas sesiones que se está celebrando, no en el recinto del Consejo Deliberante, sino que se va a hacer en la Asociación Rural de Patagones por una cuestión de aforo, teniendo en cuenta que todavía el distanciamiento es algo prioritario, que debemos continuar acatándolo porque, bueno, el COVID todavía está y hay que seguir cuidándose, ¿no? Obviamente. Eso justo te iba a consultar, Julio, el motivo por el cual se realiza ahí, y además, bueno, preguntándote cómo va a continuar la agenda este año, o sea, las sesiones van a seguir con el mismo protocolo. Sí, sí, nosotros en el día de la fecha, una vez terminado el mensaje inaugural del señor intendente municipal, vamos a establecer los días y horarios de las sesiones ordinarias para ver si van a continuar como en el año anterior, los lunes y los miércoles, los primeros miércoles y tercer miércoles de cada mes, y la segunda y cuarta semana las reuniones de comisión. Esto obviamente lo deciden los concejales y también la conformación de las comisiones permanentes. Así que en el transcurso del día de la fecha se va a terminar decidiendo estas distintas cuestiones para empezar. Lo que sí consensuamos ya es que la primera sesión formal, la vamos a hacer el próximo 9 de marzo, aunque sea la segunda semana de este mes, por excepción, lo mismo que la segunda sesión el 23 de marzo, atento a que hoy, bueno, si encima del mensaje del intendente y todos estos temas debíamos atar el orden del día, se iba a hacer extremadamente largo, ¿no? ¿Qué expectativas hay? Ya este año se cumple el tercer año, si no me equivoco, durante la pandemia, ¿no?, como lo sabemos nombrar, y por supuesto, ¿qué piensan que va a ser un año distinto a lo que fueron los años anteriores? Bueno, yo en realidad siempre tengo muchas expectativas cuando se inician estos nuevos ciclos, ¿no?, estos nuevos periodos de sesiones ordinarias, en donde siempre hago un llamado a esto que considero que es indispensable, que es de alguna manera tratar y lograr y buscar encontrar los denominadores comunes entre todos los concejales para poder lograr la aprobación, la discusión de todas las ordenanzas y resoluciones que hagan al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos del partido de Patagones. Lamentablemente, en la Argentina, y lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, la intolerancia y la capacidad de no escuchar al otro inmersos en esta grieta que nos sigue dividiendo y que realmente lo que podemos sacar como conclusión es que no ha dado resultados positivos porque los índices de pobreza han aumentado a valores realmente escandalosos para nuestro país y consideramos que es importante por lo menos empezar a escucharnos un poco más los distintos sectores políticos. Ya con empezar a escucharnos un poco más vamos a estar avanzando y vamos a poder encontrar denominadores comunes. ¿Y por qué digo esto también? Porque creo que se ha confundido durante los últimos años y se ha considerado como enemigos a los distintos sectores políticos cuando en realidad hemos sido circunstanciales adversarios en una contienda electoral y que una vez finalizada la misma debemos trabajar todos en función de los intereses de nuestros vecinos, los vecinos del partido de Patagonia. Vos también lo decís, Julio, porque se puede observar que este año como que el Consejo Liberante comenzó de una manera, ¿no? ¿Cuándo tienen que gestionar entre todos para el bien de la sociedad? Yo creo que ese es el tema y esto no significa arrear banderas sectoriales, esto no significa que nadie deba deponer sus cuestiones ideológicas y filosóficas, muy por el contrario, pero sí tratar de comenzar a escucharnos y no ver en el otro que es el enemigo, que el mal está en el otro y que siempre los buenos somos nosotros, ¿no? En este sentido debemos rescatar a las personas de bien, a las personas que tienen altos intereses nacionales para defender obviamente a la patria y en este sentido hemos trabajado arduamente durante muchos años y creo que es hacia donde debemos realmente enfocar todos nuestros esfuerzos, ¿no? Hay algo que se debe volver a tener que es la empatía. Entre tanta incertidumbre con todo por delante tenemos la obligación de soñar, pensar, explicar, trabajar, luchar y hacer una Argentina y un Patagones más desarrollado e igualitario y podemos tener esperanza en eso. Gracias Julio por estar aquí en El Politólogo y El Político. Gracias a vos, te mando un gran saludo y a toda la audiencia también. Muy buenos días. Julio Constantino, quien es el presidente del Honorable Consejo Eliberante de Patagones, estuvo en FM La Costa.